Después del enfrentamiento del pasado domingo 19 de junio en Nochixlán, entre simpatizantes de la sección 22 y Policía Federal, enfrentamiento que dejó nueve muertos y centenares de heridos, también dejó daños materiales. De acuerdo con los testimonios de ciudadanos de Nochixlán, dicen que era gente desconocida, gente extraña la que incendió el Palacio Municipal, así también prendieron fuego al Hotel Juquila, ya que señalaban que ahí estaban hospedados los policías federales y que de ahí lanzaban disparos, versión que en voz de la señora Josefina, propietaria del Hotel Juquila, es desmentida. Soy la señora Josefina, propietaria del Hotel Juquila. Quiero expresarme ante estos medios y ante ustedes, ciudadanos y profesores de Nochixlán, que lamento lo sucedido el domingo pasado 19 de junio y que fui víctima y afectada en forma material, pero más me duelen las vidas humanas y seres inocentes. Y por este conducto manifiesto mi pesar y me sumo al dolor de las familias perjudicadas y que cuenten con mi apoyo en lo que se les ofrezca. No culpo, no tengo resentimiento alguno con nadie de lo que pasó en el hotel. Las personas de Nochixlán y demás pueblos que me conocen, los considero mis amigos y saben cuál es mi comportamiento. Sé respetar, soy humana y saben, los que me conocen, cómo soy como persona. La propietaria del Hotel Juquila no se encontraba en la ciudad el día del enfrentamiento. Comenta que sus empleadas le informaron que bajaron las cortinas del hotel porque tenían miedo por lo que afuera estaba pasando. Más tarde, el hotel fue quemado. Sin embargo, menciona que no hubo huéspedes ese día en el hotel. Como muchas personas saben que yo viajo constantemente, desde la tarde anterior yo no me encontraba en el hotel y el personal que ahí trabaja lo sabe. Y también me reportan que no llegó nadie a hospedarse, como sucedía varias ocasiones, que no llegaba nadie al hotel. Me dijo el personal que al ver lo que sucedía les dio miedo y cierran cortinas del hotel para protegerse y después se retiran del mismo. Y me atrevo a hacer esta declaración por comentarios que hay y que no son ciertos. A diez días de la masacre en Asunción, Nochixlán, así lucen las instalaciones del Hotel Juquila. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.